Seiyon, ¿por qué tienes la espalda arañada? Seiyon, no molestes a la gata, ¿ok? ¡Ah! ¡Una gatito! ¡Una gatito! ¡Ven, ven, ven gatita! ¡Ven, ven! ¡Ven gatita! ¡Ven! ¡Ven gatita! ¡Ven! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ven, ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, por Dios! Fue una mujer. Hola familia, si el video te gustó, apreciaría mucho que le des un buen me gusta. No olvides suscribirte, y si ya lo hiciste, te pido que le des click a la campanilla para que recibas una notificación cada vez que subo un video. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!